Calor hace, María. Un rato, viejito, que me ha chicharro, cae de calor. Cierra, cierra. Sí. Cuidado que te caes. Ven, ven, ven acá. Siéntate. No nos estamos yendo. Ya estamos de retirada. Se estará esperando la Charito. La Charito, de repente, está afuera ya, Mariano. ¿Te cansaste? ¿Qué? ¿Qué te cansaste? No se han ido a donde era su... ¿Dónde era? Ahí hay una... ¿Cómo se llama? La cafetería, creo, ahí donde está. ¿Cuál hijito? Mira, la civeta de Jesús. ¿Dónde está? Ay, ahí está el nacimiento de Jesús. ¿Nijito? Ya. Ya, cifras, ahí está, mira. Ahí ya está. Sus banquitos de cemento tienen. Y acá estamos saliendo para el otro lado. No hemos venido acá por la sombrita. Por la sombrita. Ahora vamos a salir para acá. Para el patio, para el patio. Para el patio. Marianoche. Marianoche. Ay, qué calor. Qué calor. Marianoche. Marianoche. ¿La tía Charo? ¿La tía Charo? Mira, qué bueno. El patio. Ahí está Marcelino Champaña. Toda esta zona. Bonito está su jardincito. ¿Ah? Por acá. Ahí está, mira. Pero no, por acá. Por acá. ¿Ves? Ahí quiere que lo firmen a mi hijito. Ya. Ahí va. Ahí va Marianito. Está todo. Todo. Lo están pintando, arreglando para entrar. Los niños para que vengan al colegio. Constantemente andan los jardineros. Ahí arreglando los gras. Ay, me achicharro, me achicharro. Todo por la natación. Y ahí se le ve la cabeza. Qué grandazo. Se le ve la cabeza al Marianoche. Ahí está. Estamos acá saliendo. Por los salones. Ahí está la tía Charo. La tía Charo ya se adelantó comiendo el helado. Ahora va a ver. Mira, ahí está la tía Charo. Ahora va a ver. Mira cómo se come solita su heladito. Mira, ahí está la capillita. La Marcelino Champaña. Ahí está. Es la capillita. Quiere que le compre su helado de chocolate. Quiere. Ay, me encontré la salida. Uy, le encontró la salida. Ya estamos saliendo. Está la Charo. Espérate, hijito. Espérate. Ya estamos de salida. Ya estamos de salida. Está la caseta. Está el polo. Está el polo. Está el polo para esperar. Ya está el polo. Sí. Pero la moletaieza. Está el polo. No es tratada. No es del aportado. No Dios.